de los 202 kilómetros de vías secundarias y terciarias que se pavimentarán en Antioquia con los recursos de la venta de Isagen, el municipio de Granada ve más cerca el sueño de una vía digna para comunicarse con el corregimiento de Santa Ana. Nos pusimos a la meta, es cumplir los 22 kilómetros porque nos quedan faltando otros 14, a ver si somos capaces antes de terminar nuestro mandato de tener la vía pavimentada hasta este corregimiento. La pavimentación de las vías El Peñol-San Vicente, Guatapey-Granada, Barbosa-Concepción y Granada-San Carlos comienzan a darle vida al sueño del circuito de los embalses. Al oriente antioqueño se puede llegar por dos vías, por la autopista Bogotá-Medellín o por la vía desde Barbosa hacia Concepción, más turismo, más empleo, más ingresos, es mejor calidad de vida. La vía Granada-San Carlos podría ser terminada con recursos de la nación. Y ya en vías le entregó a la comisión de empalme del presidente Iván Duque unos proyectos que se deben terminar y que son prioritarios. Y aparece como número uno terminar la pavimentación de la carretera Granada-San Carlos. En su paso por el municipio de El Peñol, el gobernador de Antioquia también se refirió al túnel de Oriente, el cual podría retrasarse en su cronograma de entrega debido a un inconveniente con la roca, la cual requiere mayor recubrimiento de la estructura. Para Teleantioquia Noticias, Jessy Guarín.